En Anáhuac la sugestión se encauzó de otra manera Se suponía que las estrellas y los planetas son símbolos de seres vivos De seres conscientes, símbolos Pero en Occidente también se ve de esa forma, ¿no? ¿De qué? En Occidente también se ve de esa forma, no como conciencia de los planetas No, no, como símbolos de conciencia, que es muy diferente Y por eso las personas podían cambiar de signo natal Pero en Occidente también se ve de esa forma, o sea, como visión, ¿no? ¿En qué occidente? ¿En qué occidente? En Europa, en el viejo mundo Se considera que los planetas son literalmente dioses Y te influyen Y eso, por lo menos en la astrología vulgar, te dice que el planeta o la estrella Te influye literalmente Así, de manera literal Es decir, no es a través de... En Anáhuac había una mediación Por eso la persona podía cambiar de signo natal Esto es inconcebible en la astrología de Occidente ¿Ves? O la persona podía llegar a un acuerdo con esa deidad y decirle No, no me conviene Pagarle algo al templo de esa deidad y cambiarse Y ya Porque en terceros conscientes nos entendemos Y en Anáhuac cuando uno lee las descripciones de los signos Uno ve que se trata de sugestiones No de fatalidades No es que naciste así y ya es fatal Al contrario Hay un cronista que según lo dice muy claramente Mira El signo Te hacen hacer bajo el predominio de determinada deidad Ahora, esto no va a funcionar ni para bien ni para mal Si no haces lo que tienes que hacer ¿Ves? Si no lo haces Se puede complicar Y si lo haces Entonces vas a tener el favor de la deidad Luego la relación era un poquito más sutil Era relación entre deidades No directamente con astros Hay algo que a mi me llama la atención de la astrología Ustedes saben que la astrología Las casas zodiacales se clavaron en su sitio Unos 300 años antes de Cristo ¿No? ¿Saben esa historia? Si Es decir ¿Cómo se puede deducir eso? Este Lo que pasa es que han Cambiado las 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 Claro Claro Las dos Así es Mira Por ejemplo Te dice El 21 de marzo empieza ¿qué? Aries ¿Qué significa eso? Que empieza Aries Que Aries tiene determinada posición en el horizonte Pero resulta que en realidad no la va a tener hasta dentro de 40 días Es decir Ya entrando en Marzo de abril Primero de mayo Esos 40 días los divides Ya saben que la eclíptica mueve 365 días 26.000 años Entonces ya inventaron el sistema en tal momento Y como no sabían Del ciclo de precesión de los estrinóxios Se les sigue quedando atrasado Y se acabó En cambio las casas siguen fluyendo de igual No importa que las estrellas ya sean montas Hay personas que han nacido a dos casas De la casa que dice la astrología Pero siguen teniendo las mismas influencias Que hubieran tenido hace dos o tres mil años En otras palabras El sistema es completamente artificial Estamos hablando de artificialidad No solo del viejo mundo También es de acá Yo no creo que haya una deidad detrás de un día Creo que si había un sacerdote Y probablemente un templo Y toda una casta de gente Viviendo detrás del día Pero una deidad detrás de un día No No Es un día demasiado materialista Para mi gusto Lo siguiente por favor Bien Fíjense como estas condenaciones Empezaron a relacionarse con el ser humano Y terminaron creando otro lenguaje Otro tipo de simbolismo Que ya no es astrológico Sino más bien como biológico Podríamos llamarle de biología energética Porque para los antiguos El cuerpo físico no era más Es como un planeta Es un símbolo de una deidad El cuerpo físico es un símbolo de una deidad Y los órganos son poderes O emblemas O manifestaciones de poderes Yo pienso que esta idea que hay de Bueno El órgano literalmente representa tal cosa Y yo lo trabajo En cambio Se me hace que es demasiado crudo Que detrás del simbolismo Hay algo más sutil Es decir Estamos hablando de energía Energía no es Energía no es material No es algo medible No es algo como la energía No es un fluido No es un objeto No es una cosa en el espacio del tiempo No está en el espacio del tiempo ¿Qué cosa es la energía? ¿Qué describe esa palabra? Objetivamente hablante Bueno Si hay movimiento de energía Por eso hay movimiento Pero incluso si no se mueve Puede haber energía de movimiento Energía kinética acumulada ¿Qué describe la palabra energía? Un potencial Un potencial de fuerza Un potencial de acción Para ser concretos Un potencial de aplicaciones De manifestaciones Un potencial No un fluido Mucho menos una cosa En el tiempo y espacio Oye la gente por favor Fíjense Que otro de los grandes temas Que influyeron Sobre la religión Fue Los creadores Aquí les trae esto Que fue una Interpretación de un Pintor Porque realmente Dios no es un ser humano Eso todos lo sabemos Dios es un ser sobrenatural Monstruoso por lo tanto Porque excede Todo lo natural Si no es natural Es un monstruo Entonces podemos pintarlo Como un monstruo Un cerebrote gigantesco Con un par de ojos ¿Qué tiene el malo? Humano no es Puede ser cualquier otra cosa ¿Verdad? Ese tipo de imágenes Nos dicen que está creyendo la gente En sus propias fantasías Pero esas fantasías Influyen muchísimo Porque por este leve contacto Del tentáculo Con el dedo Se dice que estamos aquí Bueno ya vimos hace un rato Que él representaba Realmente para los pintores De esta época La planta del Edén Pero Quiero Notarles como Al tema vegetal Se suma el tema animal Que en este caso Es una serpiente Pero humanizada Se suma Algunos temas Ya Estratosféricos Y el tema humano Con un contenido Claramente sexual En fin Estos pintores Del Renacimiento Y de la Edad Media Estaban bastante claros Lo que significaban Estas cosas No es realmente Lo que piensa El creyente de origen Así que esta Persona que va a la iglesia A repetir las mismas cosas No sabe ni de que está hablando La verdadera enseñanza De otra es mucho más profunda Muy poderosa La siguiente por favor Fíjense que en Mesoamérica Sí Tiene que ver con montones de cosas Aquí y ahora Con potenciales Con energía No con Cuestiones históricas El Edén por supuesto No es un momento histórico Edén significa lo mismo que Adán Puedes cambiar las vocales Y no pasa nada Es la misma palabra Adán significa ser humano Como decía Jesús De que Adán hablan Del ser humano El Edén es un estado potencial Ese árbol es lo que aquí Llamaban el tamo ancha Según el mito Mesoamericano También había una explicación Para decir Porque estamos aquí Salimos de siete cuevas El mito mesoamericano También tiene un contenido sexual Muy claro Porque las cuevas Están representadas Como un útero Y está claro Que hay un acto de fecundación Incluso lo ven aquí Como un coyote Que es el emblema De la sexualidad Taladrando un leño Para descender fuego Yo no Dudo de que algún creyente Ingenuo En Mesoamérica Se tragara literalmente El cuento Pero en la medida Que nos tragamos Las literales Dejamos de ver el espíritu Eso era de las cosas Que tenía Inquieto a Jesús Decía una parábola Y ya estaban pendientes De cada detallito De la parábola Caramba Pero se puede ser De otra manera También No, no Es que dijiste Que en el infierno Había un tipo No ¿Ves? Este Uno tiene que tener Mucho cuidado con Los mitos Los mitos creadores Y en general Los libros sagrados Tienen cosas muy valiosas Son como un plato de alimento Pero ¿Qué pasa? A ese plato de alimento Tú le echas una gota de veneno Se arruina todo el alimento No se trata de balance Veneno contra alimento Se arruina todo Eso pasa cuando interpretamos Literalmente los textos sagrados Sobre todo los mitos Se arruina toda la enseñanza Porque el mito está Elaborado Para producir un impacto En nuestro ser profundo En nuestra Intuición Y si lo Analizas a través de la razón Destruyes ese impacto Cuando materializamos un mito Cuando pensamos por ejemplo Que el Edén fue un hecho literal Y a Adán Empezamos a preguntar ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Lo convertiste en un acto de la razón Un acto despreciable Tú siguiente por favor Fíjense que otro elemento Que influyó grandemente Quizás de los más grandes Es el Es la imagen avatárica Digo imagen No el avatar Porque el avatar Ni siquiera tiene por qué Haber sido una persona Puede ser un mito Pero es una imagen Que evoca Es un modelo Evoca entonces Una Una idea De cómo se deben hacer las cosas Oye ¿Qué hora es? Siete y media Bueno pues vamos a terminar ya Krishna, Jesús Buda Y Topirce La siguiente por favor Las biografías de los avatares Convergen Convergen no por relaciones históricas No es necesario que se conozcan los pueblos Para que los avatares prácticamente tengan las mismas biografías Nacimiento original Que se resucitaron Que si esto Que si lo otro Yo conté unos cuarenta temas comunes En las historias de Jesús Eh Y sea Cato Topirce Sin necesidad de ninguna influencia cristiana Son temas que uno puede encontrar en la iconografía mesoamericana Antes de que llegaran los españoles De hecho Esos temas aparecen en la biografía de Jesús Porque antes estaban en otras biografías Algunos temas tan específicos como Que llegó a un árbol y lo maldijo ¿Se acuerdan de la historia de Jesús? De la iguera Que fue a pedirle fruto No tenía y lo maldijo Eso aparece también aquí en Anahuas En la biografía de Buda En la de Eh Krishna Por eso se lo aplicaron a Jesús En otras palabras Se me hace bastante estúpido que Jesús hubiera un Increpado un árbol Por no tener Puede que eso no haya ocurrido nunca Pero eso es lo de menos Lo que importa es el símbolo mítico El símbolo Y su contenido Su enseñanza ¿Qué está diciendo eso? En el caso de la iguera De Jesús y demás El evangelio no dice nada más Y por lo tanto los cristianos Se pierden en esa enseñanza En cambio en el caso De la historia de Top Icing Queda claro que Que quería decir Que algún día Lo vamos a comentar aquí Se llama Mitemas avatáricos Es decir Unidades míticas Avatáricas Siguiente Nuestros recursos perceptuales Son parte también De lo que procura la religión Básicamente Todos nuestros recursos perceptuales Se Se Sintetizan en uno Eludir al Nahual Aquí está representado En esta escultura Ómica Un hombrecito raro Detrás del ser humano Ese hombrecito Ese doble Ese dos Es el Nahual Y como el tema No es Nahualismo No vamos a tocar más Ese asunto Pero Aquello que en otras Culturas le llamaron Realización Autorealización Que si esto Que si lo otro Aquí le llamamos Sacar al Nahual Y después vamos a ver Porque es cierto Las religiones entonces Te proponen técnicas Para deducir al Nahual Y todas son muy similares Básicamente lo mismo Meditación Es la principal De las técnicas A veces lo disimulan Por ejemplo Medita con una oración Pasa un rosario Cosas así A mi no me gusta Los protestantes Han reducido la oración Con el rosario Que es un Que es un Un recurso Para concentrarse A un literalmente Pedirle cosas a Dios Lo cual convierte ¿A qué hora? En un mendigo No en un meditante Y peor todavía En un esperar Literalmente Que alguien allá Te escuche Y te responda Lo cual convierte A ese mendigo A un imbécil ¿Ven? No El tema Detrás de la oración Es muy sagrado Muy serio Y no vale la pena Reducirlo A un apellidero La siguiente Por favor Este Bueno Fíjense que Les puse estas imanes Porque ambas Expresan por sus gestos La misma idea La unión del mundo De arriba con el de abajo Este es un gesto Muy conocido En todo el mundo Es esto lo único Y es Digamos Es la expresión plástica Del concepto de religión O religar Reunificar Y todas las religiones Te van a proponer Al final Una zanahoria Esa zanahoria Se da liberación Realización Lo que te dé La salvación Paraíso Material Espiritual Etcétera Siempre una zanahoria ¿Ves? Y por la zanahoria Se mueve el burro La zanahoria no tiene nada de malo No tiene nada de malo Y el burro tampoco tiene nada de malo En el agua que es la zanahoria Se llamaba su chouki Y se consideraba como emanciparse Del árbol de tamoacha Del árbol que le ven Y más allá del árbol Del conocimiento De lo bueno y de lo malo Es el mismo visto en todas partes Este Y por último les quiero mencionar O por penúltimo Que Otra gran fuente de nutrimento De las religiones Es el orden social Por ejemplo No solo las ciudades Reflejaban la religión Al clavar en el centro Y de manera Preponderante Por ejemplo Los templos Y al hacer los templos Como una imitación del cielo Como una escalera al cielo Porque eso aparece en todas partes Sino que además La religión Recogía del orden de la ciudad Este El modo de De explicar las cosas Dios entonces era lo mismo que el rey Y en una ciudad Cuando hubiera democracia Había una democracia divina Y así sucesivamente ¿Ves? En el anarquismo Ya me imagino Como van a ser su dios En fin La religión Refleja el orden social Y a su vez lo modifica Hay una interacción muy fuerte Siguiente Por último Las religiones del libro Ya les dije Que son aquellas Que consiguen Codificar todo ese orden social En un conjunto de reglas Y las escriben en un libro Religiones del libro ¿Quién me menciona? Bueno Los cristianos Tienen sus libros ¿Qué otra religión Tienen libros sagrados? Los islamos El judaísmo La Torah ¿Qué más? La religión de Zoroastro El Zoroastrismo Tenía un tremendo libro El Senavesta ¿Qué más? Estado de los taoístas El Teomostri De Anahuasca Obviamente ¿Qué más? A ver ¿El Gimnafich es religioso? No era el libro religioso Que ellos tenían Pero te